Gracias a la autoridad de FETLA, al Presidente Guillermo de Economía, a Guillermo de Economía, al Chávez de Felicidad Fíjense de FETLA y de la ITF. Bien, comenzamos con la premiación, categoría formas, entretenido, 14 y 15 años, primer dano. Tercer puesto, Ibañez Magalegui. Segundo puesto, campeón de la semana, Gonzalo de la ANOLA. Primer puesto, campeón argentino, Estiche Cataliz. Forma por el número, categoría de 15 años, segundo dano. Tercer puesto, Ibañez Magalegui. Segundo puesto, campeón argentino, Cavari Lucila. Seja el puesto, campeón argentino, Ibañez Magalegui. ¡Mamú! 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 Por más femenino, 16, 17 años, primer dan. Tercer puesto, García Camila. Segundo puesto, campeón argentina, Bernardo Herrera. Segundo puesto, campeón argentina, Rodrigo Agustá. Forma femenina, 16, 17 años, segunda dan. Tercer puesto, Ríguez Dayana. Segundo puesto, campeón argentina, Morini Mariela. Primer puesto, campeón argentina, Bersanini Marielina. ¡Gracias! 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 María Priscila Segundo punto y campeona argentina Sánchez Depol Primer punto y campeona argentina Arrizón Candela Pasamos a la categoría masculino forma 14 y 15 años Primer Dan Tercer puesto, Parías Diago Segundo punto y campeona argentina Alonso Luis Diago Primer puesto y campeona argentina Alvarez Candela La copa adelante Adelante Formos masculino 14 y 15 años Segundo Dan Tercer puesto, Herrera Agustín Segundo punto y campeona argentina Alarcón Diago Primer puesto y campeona argentina Benítez Ezequiel Primer 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 En el puesto, campeón argentino, López Piñones. López Piñones. Escobar Daniel. Segundo puesto y campeón argentino, Gallo Batista. Piener puesto y campeón argentino, Oviedo Tobias. ¡Gracias! 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 Forma más pequeño, 16, 17 años, tercer dado, tercer puesto, Frank Conagüel. Segundo puesto, campeón argentino, Gómez de Lugera Diago. Primer puesto, campeón argentino, Lugera Diago. ¡Gracias! ¡Gracias! Combate femenino, 14, 15 años, hasta 49 kilogramos. primer puesto y campeón argentina Natalia Feche cuate femenino 14 y 11 años 49 a 53 kilogramos tercer puesto La Rosa Martina segundo puesto campeón argentino Ferreira Gibral primer puesto campeón argentino Pavale Priscila ¡Bien, Fri! ¡Bien, Fri! ¡Bien, Fri! Bueno, entretenido 14 y 11 años 53 a 57 kilogramos tercer puesto Ferrari Unbuenco Jimena segundo puesto subcampeón argentina Poreta Porena Poreta Porena primer puesto y campeón argentina Ibáñez 23 Ibáñez-Marlí 2 ¡Gracias! 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 Papá de familia, 16 y 17 años, 45 a 49 kilogramos. Segundo puesto y subcampeón nacional, Mondari Giuliana. ¡Gracias! Primer puesto, campeona argentina, Sánchez Nicol. ¡Gracias! 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 Femenino, 16-17 años, 57-61 kilogramos. Tercer puesto, Cordillés Vianca. Segundo puesto, subcampeona argentina, Ruida Dayana. Primer puesto, subcampeona argentina, Zoya Prisila. ¡Gracias! Comate femenina, 16-17 años, 61-65 kilogramos. Tercer puesto, Acevedo Agustina. Segundo puesto, campeona argentina, Domínguez Valentina. Primer puesto, y campeona argentina, Bersalina Valentina. ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vamos! Combates femeninos, 16-17 años, más de 65 kilogramos Tercer puesto, García Camila Segundo puesto, subcampeona argentina, Rocio Sofía Primer puesto, y campeona argentina, Leoni Lourdes Combates masculinos, 16-17 años, más de 60 kilogramos Tercer puesto, Barrera Emanuel Segundo puesto, subcampeona argentina, Alonso Diago Primer puesto, y campeona argentina, Riso Marco ¡Vamos! Combate masculino, 14, 15 años, 50, 55 kilogramos. Tercer puesto, Pagame Gianluca. Segundo puesto, subcampeón argentino, Benítez S.P.L. Primer puesto, mi campeón argentino, Portales Joaquín. Combate masculino, 14, 15 años, 55, 60 kilogramos. Tercer puesto, Guerrero Marcos. Segundo puesto, subcampeón argentino, Benítez S.P.L. Primer puesto, campeón argentino, Benítez S.P.L. ¡Vamos, Benítez! ¡Vamos! Gracias, todos. Gracias, todos. Gracias. Gracias, todos. Combate masculino, 14, 15 años, 60, 65 kilogramos. Tercer puesto, Caneto Daniel. Segundo puesto, subcampeón argentino, Laverio Valentino. Primer puesto, mi campeón argentino es Turla Joaquín. ¡Aplausos! 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 Fátima masculino, 14, 15 años. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Fátima masculino, 14, 15 años, 65 a 70 kilogramos. Tercer puesto, Karen Millano. segundo juez de su campeón argentino Carrizo Lautare primer juez de su campeón argentino Machioli Mauricio un bate masculino 14-15 años 70-75 kilogramos tercer juez de su campeón argentino Fernández Bolívar Ezequiel primer juez de su campeón argentino Valenzuela Lautaro aplausos aplausos combate masculino 14-15 años más de 75 kilogramos tercer juez de su campeón argentino segundo juez de su campeón argentino combate masculino de 16-17 años hasta 50 kilogramos segundo juez de su campeón argentino Laramando a Lucas primer juez de su campeón argentino Escobar Tarién aplausos 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 Combate masculino de su campeón argentino combate masculino 16-17 años 50-55 kilogramos Tercer puesto, Mucciarano Damián. Segundo puesto, y subcampeón argentino, Contrera Ramiro. Primer puesto, y campeón argentino, Rubén Diego. Combate masculino, 17 años, 60 años, 60 a 65 kilogramos. Tercer puesto, Roseto Facundo. Segundo puesto, y subcampeón argentino, López Quiriente Cantaro. Primer puesto, y campeón argentino, Oviedo Rodríguez. Comate más masculino, 16 a 17 años, 65 a 70 kilogramos. Tercer puesto, Montefurgo Grises. Segundo puesto, y subcampeón argentino, Segán Tomás. Primer puesto, y campeón argentino, Morales Francisco. Combate más masculino, 16 a 17 años, 70 a 75 kilogramos. Tercer puesto, Achá Manatolás. Segundo puesto, y subcampeón argentino, Torre Nahuel. Primer puesto, y campeón argentino, Cabo Campán. Dos, Nahuel. Dos, del otro lado, Nahuel, dos. Quedate un toque. Quedate más masculino, 16 a 17 años, más de 75 kilogramos. Tercer puesto, Giano Arbini. Segundo puesto, y subcampeón argentino, Franco Nahuel. Y primer puesto, y subcampeón argentino, Gómez de Olídera Tiago. Buenas noches. Buenas noches.